La Biblia La Biblia Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor ¿Por qué marcar el destino a fuego no solo al sol? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanejo pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanejo pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanejo pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanejo pensando en los dos? ¿Por qué me amanejo pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanejo pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanejo pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanejo pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanejo pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanejo pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanejo pensando en los dos?